Continuamos con un corredazo con mucho respeto, el Manolito, ¡vámonos viejo! Aquí me siento yo a gusto, me gusta la sierra, tengo mis motivos Aquí tengo mi familia, por el puerto de suelo, yo soy Manuelito ¡A qué buenas amistades! Dicen el camino, vos soy buen amigo De los hombres asociados, todo mi respeto para Chaparrito ¡Ay traigo a mis plebes, son bien aguerridos! Y para que sepan, tenemos buen equipo Aquí en Buencavilla, son como familia, así yo los miro ¡Ay levanto, paparito! ¡Arriba! 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 ¡Todos los fronteros! ¡Oiga! Como soy gente de rancho, tengo mis modales, para saber tratarles Tengo muy buenos amigos, como hay enemigos que quieren bajarme Tengo a salir aguanto, como su pato, me ven por los sitios Me miran a un patrullando, ando trabajando, cosas del oficio ¡Ay traigo a mis plebes, son bien aguerridos! Y para que sepan, tenemos buen equipo Aquí en Buencavilla, son como familia, así yo los miro ¡Ánimo!